M-M-M-México, Venezuela Traigo la calidad que en esto plasmo Los primeros pasos yo los caminé descalzo En vano, nunca ha sido lo que hago Disciplina dura, diario bueno, nunca paro Le sigo suave ritmo, que improviso Que deslizo, agilizo el sonido Y ahora llega mil oídos Amigo, yo no lo hago por deporte Que lo hace por deporte, ya no suena aquí más gordo Lo que me digan o que digan que ladren Saben cineo, nunca frena por nadie Escrevo mil verdades basadas en hechos reales No mentiras, fantasías, ya que muchos sí lo hacen Pero compadre, no sabe lo que hacen Culpan al MC cuando alfanecer que lo hace Hace una moda abstracta Estructura, me hacen ver obscura Lo que es una gran cultura Estoy desde el barrio De mis calles pa' las calles Rapero underground que hace arte Esto es el barrio A mis carnales de coraza Y los putos que se abran a la verde Esto es el barrio De mis calles pa' las calles Rapero underground que hace arte Esto es el barrio A mis carnales de coraza Y los putos que se abran a la verde Dejame la mía black 7 coronas en la calle el mic O en la pista del hip-hack ya Di-di-di-di-di quien eres tú pa' decir si si yo estoy bien concentrado en hacer lo suyo y déjame la mía Los pauses en banda suena torrente con los mensajes de rapper echados pa'lante No, no me afectan comentarios de farsantes Después la puré me enseñó a ignorar a los ignorantes Y caper se mandan Yo borro el chac flow que deja en shock A tanto fosca fosca y chico g Esto es el barrio donde formen la actitud Be here From the street You ready? Mexico you? You ready? Rolli mom Diveri Berry Mouni O esto flow con convicción Matón Pati chocón Con son son My son son Chocón Bocón Matón De los expertos en la malinformación Déjame la mía Si es de cantar Déjame la mía Si es de coronar La tuya es de ver y bar La tuya es de chimo Si es la del barrio Esa la gana Déjame la mía No seas metido Si eres del barrio No estés confundido Déjame la mía Evítate un lío Porque los del barrio Te dejas perdido Por ti preciso Más claro y más conciso Tú Déjame la mía Vine a tumbarte el hechizo Él quiso que descartáramos el bautizo Aviso Esto es del barrio Desde Venezuela México Bien parado en el piso Tu meta no es cantar Tu meta es ser chismoso Locotroso No te lance a las montañas Que hay oso No es que sea peligroso Es que tienes que respetar La jerarquía de los monstruosos Me ahorita es mentiroso Lo que exhibe no es un derecha Será por si sucumbe La moda es un pantano Que te hunde Dime Si no te aturden Doble B O el combate es real Los que vienen de una urbe De tomar Y no quieren parar Siempre quieren rimar Somos el orgullo del barrio Y nos vamos a defraudar Que me permitan rapear Y sabré explicar Y que me dejen en la mía Para yo triunfar Esto es del barrio De mis calles pa' las calles Rapero underground que hace arte Esto es del barrio A mis carnales de coraza Y los putos que se abran a la verga Jura lo que dice Que muy pronto se extinguen Modas bizarras Que ya no saben que sigue Sigue Dejen el rap No marchen mis generaciones Pongan atención Y nos vamos a placer